Agotadoras resultaron las partidas de la final en la Liga Municipal de Ajedrez Tuchlán. Tras disputarse las semifinales, la nota del día fue la caída del superlíder Francisco Calvo, quien no aguantó la enorme presión de la competencia y fue eliminado por David Villatoro, que se convirtió en el primer finalista al vencer 2 por 0 al número 1 de la tabla general. En la segunda mesa, las acciones estuvieron parejas al principio, pues Víctor Martínez y Ángel Mejía empataron la primera partida, forzando a las tres rondas de ajedrez clásico en las cuales Víctor tuvo mayor destreza mental y dejó el marcador final en 2.5 para convertirse en el segundo invitado a la fiesta grande. El sorteo de colores favoreció a Víctor Martínez, que jugó con blancas la primera partida, teniendo la posibilidad de dominar la apertura. Sin embargo, Villatoro había previsto todo y con una apertura inglesa bien jugada, los errores de Martínez en el medio juego hicieron que regalara pieza de ventaja, perdiendo en 24 movimientos. Todo se decidiría en la tercera ronda de ajedrez clásico. De no ser así, vendrían las partidas al Mageddon, donde el triunfo podría ser para cualquiera. La batalla fue desgastante física y mentalmente. Después de más de cinco horas de intenso juego, el triunfo sería para el que demostrara mayor condición. Y así fue, tras casi seis horas de juego sin tregua y 62 movimientos en la tercera ronda, Villatoro dio muestras de fatiga, cometió un error en la jugada 64, quedando con desventaja material y posicional, por lo que tuvo que inclinar a su rey en la jugada 72, parar los relojes y darle la mano a su contrincante, reconociendo su supremacía. De esta forma, Víctor Martínez se convirtió en el campeón del torneo de apertura 2014 y el primero de la Liga Municipal de Ajedrez. Para TVO Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. Seis equipos obtienen su pase a la final. Tal y como se tenía previsto, se llevaron a cabo los juegos de semifinal de las categorías de primera y segunda fuerza varonil y femenil. Seis equipos obtuvieron su pase a la final del certamen correspondiente a la Liga Municipal de Básquetbol de Tuxtla Gutiérrez. Las quintetas pertenecientes a la liga que dirige el entrenador Germán González, afiliada a la Asociación Chiapaneca de Básquetbol, se enfrentaron a sus rivales en el Auditorio Efraín Fernández Castillejos ante un público que no dejó de apoyar a sus equipos favoritos. Fueron los conjuntos de Mundo Básquet y Villaflores Tenis en la categoría de primera fuerza varonil los primeros en enfrentarse. Villaflores se adelantó en el marcador desde el comienzo y aunque Mundo Básquet dio una buena pelea, no concretó el cotejo y se quedó con la impotencia ante su rival por tan solo cinco puntos de diferencia. El marcador final fue 55-60. Después llegaron las féminas de Mundo Básquet, quienes no tuvieron piedad de Ferrecampo y las vencieron por marcador de 51-26, mientras que las de Exatec corrieron con la mala suerte al ser derrotadas por el representativo de Upehetch. Más tarde, la quinteta de Ixtapa pisó el terreno de juego junto a Upehetch en la categoría de segunda fuerza varonil, en un partido que quedó 20-0 a favor del segundo equipo. Lechuzes derrotó 32-56 a ILN, mientras que Borregos ganó por 1.41-40 a Serpientes Azules. Y por último, Villaflores Tenis dominó al conjunto de Panteras por marcador de 46-41. Lechuzes derrotó 32-56 a ILN, mientras que Borregos ganó por 1.41-40 a Serpientes Azules. Y por último, Villaflores Tenis dominó al conjunto de Panteras por marcador de 46-41. Para TVO Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez, Deportes. Julio Navas se dijo tranquilo tras el gol que le marcó a Chivas y que le dio Jaguárez su primer punto en la apertura 2014. El jugador de la escuadra chiapaneca reconoció que haberle anotado al equipo que lo vio nacer futbolísticamente le resultó especial. Me siento tranquilo, creo que es parte de la historia personal. Estoy agradecido con ellos, es el equipo donde nací y hay que seguir adelante. ¿Qué es lo que cuenta? Sacamos un buen empate ante un equipo que juega bien, expresó el jugador. Tras el empate, el delantero espera que el camino en el torneo tenga mejores resultados. Hemos trabajado bien anteriormente las cosas. Las veníamos haciendo bien, pero no nos alcanzó para clasificar. Nos quedamos a un punto. Ahora esperamos que las cosas sean diferentes y poder clasificar a la liguilla, añadió. Sobre las conclusiones del duelo, Julio Nava consideró que fue un buen partido, sobre todo porque hubo llegadas en ambas porterías. El partido estuvo agradable para el público, se hizo un buen partido, hubo llegadas para los dos partes y eso es lo importante, concluyó el jugador. Para TVO Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Rancho Santa Fe presentó nuevos elementos en la charreada pendiente del circuito Centro Sur Tequila-Hacienda Vieja 2014, que se disputó en el lienzo de Hacienda Tamari en Tierras Poblanas, donde Chiapas logró una buena actuación al registrar 308 puntos. Esteban Solís Bermúdez y Rafael Manzur Oviedo fueron elementos que se enfundaron la playera del equipo de Chiapas para el doble compromiso en Nopalucan de la Granja. Solís Bermúdez, quien participará en el Nacional Infantil y Juvenil en Michoacán, fue invitado para que adquiera mayor fogueo y pueda palpar lo que es competir fuera de la geografía chiapaneca. A pesar de que el ganado fue de buen peso, Esteban logró rescatar 10 puntos en las colas a pesar de su corta edad, unidades que simbolizan esfuerzo tomando en cuenta que debutó con grandes equipos. Cabe señalar que Rafael Roque, jinete de yegua con regularidad, ahora tiene como responsabilidad ejecutar el paso de la muerte. Con la participación de Esteban y Rafael, concluyó la gira y se espera que el próximo compromiso sea en el lienzo de la Nacional de Charros desde el Circuito de Excelencia Charra 2014. Para TVO Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez Deportes.